Esto es algo un poco más crudo, ¿no? Nos hemos soltado y nos vamos a... Pero bueno, se puede bailar también ahí. La instrumentalidad de mi hombre más cabrón Se, se, sepultando, se, sepultando Se, sepultando el bajo Se, sepultando el bajo Suena el popo y todos al carajo Todos al carajo, todos al carajo Se, 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 se ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!